Ah si, director Eso es Vamos Welcome To my world of music Music that unite people You won't forget this party You won't forget this people And music won't let you sit down for a moment Be ready For a big dose Of adrenaline Ladies and gentlemen Welcome to the world of house music Be ready for the best house music from around the world In direct Hola Ah si Let's get started Let's get started ¿Cómo están amigos? Nadia pibe Dejate de joder Y ponete a mezclar Correcto Muy bien Comenzamos amigos ¿Cómo están? Buenas noches A todo el mundo A esta hora Son muchos años que pasaron sin robarte un beso En directo Y por esa boca No me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Vamos a Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirme esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas ¡Vamos! ¡En directo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Se preparó Ozuna Al aire, a esta hora Vamos Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan, hacen las demás lucir ridícula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, por la música buena Dale champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, por la música buena Dame la champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Baby Ozuna Chris Getty Odisea En vivo y en directo Flare pibe, dejate de joder y ponete a mezclar Así a An Vamos Noches de aventuras Tú tienes razón No nos digamos mentiras Caigamos en el hueco y no involucremos el corazón Dejemos el temor De lo que por ahí diga Mira que el tiempo pasa y pase lo que pase Aquí estamos tú y yo Noches de aventura Noches de aventura Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo Y aquí no me voy yo Uh oh 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 Uh oh 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 Hoy si no es contigo Y aquí no me voy yo Esto no es normal Me apuesto a pensar Tú me estás causando un fallo mental Quiero comenzar a ver si olvidar Me ayuda a escapar No me puedo engañar No estoy contigo pero siento que te quiero En mi mundo tú eres mía Y hasta pienso que te celo Dices que no pero por tu amor yo me muero Como te quiero Tu cuerpo yo anhelo Veo En tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Veo En tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo Y aquí no me voy Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo Y aquí no me voy yo Uh oh 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 Uh oh 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 Hoy si no es contigo Y aquí no me voy yo Me voy sin pensar contigo Dime yo te sigo Quiero que se escuchen tus gemidos Con mi boca quitar tu vestido Y besarte por el ombligo Hágale como tú quieras De mil maneras Que mi corazón se me acelera Tus ojitos dicen que eres santa Pero conmigo eres fiera Veo En tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Veo En tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo Y aquí no me voy Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo Y aquí no me voy yo Uh oh 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 Uh oh 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 Hoy si no es contigo Y aquí no me voy yo Uh oh 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 Ozuna Odisea Infinity Sky Sky Hay music al flow Mami Mami Dímelo bien Javi music El lorito claro El lorito claro Javi music Javi music Javi music Javi music Javi music El lorito claro Javi music Javi music El lorito claro Javi music El lorito claro Javi music El lorito claro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, yeah! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Así, ¿eh? ¡Fiveo! ¡Big Blue! ¡En directo! ¡Vamos a... ¡Vamos, dice! ¡I'm a fireball! ¡Fiveo! ¡Fiveo! ¡I saw I came, I conquered! ¡Oh, should I say I saw I conquered, I came! ¡This little chica on fire, he no lie! ¡Well, y'all slippin', he's runnin' the game! ¡Now, Big Bang Boogie get that kitty little noogie in a nice, nice little shave! ¡I gave Suzy a little pat up on the booty and she turned around and said, Walk this way! ¡I was born in a brain! ¡Mama said that every word but my name! ¡I'm the best you've ever had! If you think I'm burnin' out, I never am I'm on fire I'm on fire I'm on fire I'm on fire Fireball 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 Walk this way Walk this way I was born In a brain I'm on fire I'm on fire I'm on fire Every way in direct All Así es Two flow Darling, you've got to let me know Should I stay or should I go If you say that you are mine I'll be here till the end of time So you've got to let me know Should I stay or should I go It's always tease, tease, tease You're happy when I'm on my knees One day it's fine, the next it's black So if you want me off your back Well come on and let me know Should I stay or should I go Should I stay or should I go now Should I stay or should I go now If I go there will be trouble And if I stay it will be double So come on and let me know This indecision's bugging me If you don't want me set me free Exactly who I'm supposed to be Don't you know which clothes even fit me Come on and let me know Should I cool it or should I blow Should I stay or should I go now Should I stay or should I go now If I go there will be trouble And if I stay it will be double So you've got to let me know Should I stay or should I go now Should I stay or should I go now If I go there will be trouble And if I stay it will be double So you've got to let me know Should I stay or should I go now Let's dance Let's dance A esta hora Let's dance Put on your red shoes and dance the blues Let's dance To the song they're playing on the radio Let's sway While color lights up your face Let's sway Sway through the crowd to an empty space If you say run I'll run with you If you say hide You'll hide Because my love for you Would break my heart in two If you should fall If you should fall Into my arms Tremble like a flower Let's dance Let's dance Let's dance For fear The grace should fall Let's dance For fear Tonight is all Let's sway You could look You could look Into the heights This way Under the moonlight This area's moonlight And if you say run I'll run with you And if you say hide I will hide Because my love for you Would break my heart in two If you should fall Into my arms And crumble like a flower Let's dance Ay, ay, B96 FM Vamos Vamos con Superlegue Don't you love me A esta hora Recuerdos Sigue Sí, ¿te acuerdas? Muy bien Ahí está Sigue You were working As a waitress In a cocktail bar When I met you I picked you out I shook you up And turned you around Turned you into Someone new Now five years later on You've got the world At your feet Success has been So easy for you But don't forget It's me who put you Where you are now And I can put you Back down too Don't Don't you want me You know I can't believe it When I hear that you won't see me Don't Don't you want me You know I don't believe you When you say that you don't need me It's much less defined If you think you'd change your mind You'd better change it back Or we will not be sorry Don't you want me baby Don't you want me Oh Don't you want me baby En vivo e indirecto Vamos a Deboa Harry Exponde I want to make Vamos a Así I want to dance I want to dance with Harry Dean Drive through Texas In a platinum team I want to be the heaven Before I die I want a pair of Picard heels Catch the lights I want the fairest week What I really want I just can't buy Here comes the 21st century It's gonna be much better For a girl like me Because I want everything I can I want so long I want that man I want that man I want to move Life once in a day I'll keep the money You can have the pay Everything that's yours Will soon be mine Yeah I want to be the queen of the USA You can sing the roses Every other day What I really want I just can't buy Here comes my 25th century It's gonna be much better For a girl like me Because I want everything I can Also I want that man I want that man Vamos Men 96 FM Así ya Vamos con The Cure Just Like Heaven En directo ahora We'll see you next time Show me, show me, show me How you do that trick The one that makes me scream She said The one that makes me laugh She said Through her arms around my neck Show me how you do it And I promise you I promise that I'll run away with you I'll run away with you Spinning all that tears the end Kiss her face and kiss her head Dream of all the different ways I had to make her grow Why are you so far away? She said But won't you ever know That I'm in love with you That I'm in love with you You who, soft and only You who, lost and lonely You who, strangers' angels Dancing in the deepest oceans To sing in the water You're just like the dream You're just like the dream Daylight lift me into shape I must have been asleep I must have been asleep for days I'm moving lips To breathe her name I opened up my eyes And found myself alone Alone, alone Alone above the raging sea Stole the only girl I loved Drowned her deep inside of me You who, soft and lonely You who, lost and lonely You who, just like heaven In direct Vanimenteel 6 FM Así es Chayanne, que me has hecho Como es Tuve que escalar Todo elevado del ruiz Saltar las murallas de Cartagena Solo por ti, mi nena Al cruzar a buena Hasta tuve que mentir Pero no te niego Valió la pena Que si valió la pena Pa' robarte un beso En el muelle de San Juan Todo es perfecto contigo Con un ladrón que a medianoche Todo arriesga sin pensar Aún miro la foto Que tengo en el Instagram Tu primera noche en Puerto Rico Así es La vas a olvidar Ay, que me has hecho Que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho Que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, que va directo a mi corazón Oh, que va directo a mi corazón Quiero solo tus besos en la comida Ventecida Tú controlas toda la movida La octava maravilla Nadie la saca de la silla Cuando llega la disco Eso es más que brilla Yo sé que tú Eres así La máquina de mi No lo supe cuando te vi Sí, sí, sí Ya lo entendí Bésame a mí Yo estoy aquí Tú quieres la luna Yo la busco por ti Ay, que me has hecho Que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho Que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Yo siento que este amor Es demasiado grande Fuerte como la muralla china Y más alto que los andes Yo siento que este amor Es demasiado bueno Tan perfecto como el mismo cielo Y dulce como un caramelo Venga, contigo Sé que tú también te sientes como yo Que puedo tocar el sol Con un roce de tu piel Hasta el amanecer Bebiéndome tu amor Somos uno en vez de dos A tus besos sigo fiel Ay, que me has hecho Que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho Que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Que estamos en vivo y en directo Amigos Mirosa La P96 FM Correcto Que va directo a mi corazón Así ya, vamos Vamos Dale Ya tú sabes Dios mío Dios mío Tú te la pasas de aquí Pa' allá Yo me la paso de allá Pa' acá Que pasa un labio Yo no vuelvo más Tú me dices Que no me deseas más Que va Que va Que va Que va Que va Que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Que va Que va Que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Dime bebé que fue Yo sé que estoy esperando Que te busques Pero yo no soy más Como tú te crees Viene otra Igual la quiero No creas que por tu amor Yo me muero Llego al mundo Por si algún día la veo Claro baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiaste Que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro Que si tú me llamas Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo abriendo tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Que va Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que paso el labio Yo no vuelvo más Tú me dices Que no me deseas más Que va Que va Que va Que va Que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Y yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último chance Pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti mami no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo adriendo a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Que va Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que paso el labio Yo no vuelvo más Tú me dices Que no me deseas más Que va Que va Que va Que va Que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Que va Que va Que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va A la sensación Con su lado Ah por ahí me escriben Oye Como me quieren esas cosas Tú eres lindo Dicen No Ah no Yo soy Feo feo No soy lindo Vamos Vamos con el azul Nacho Kung Fu A esta obra Vamos Dejemos que hablen De nuestra aventura Que digan lo que quieran De que tuvimos Una noche de locura La noche entera De que hicimos el amor Tantas veces Yeah Yeah Aunque menos de las que te mereces Te mereces un millón de veces Pero no te hay seis FM Solamente tú Con ese movimiento Y esa actitud Bailando lentamente Y a poca luz Puro más de cumpú En la esquina del club Del club Solamente tú Con ese movimiento Y esa actitud Bailando lentamente Y a poca luz Puro más de cumpú En la esquina del club Del club En la esquina del club Del club Puro me hace cumpú Cumpú Me mata con esa actitud En la esquina del club En la esquina del club Del club Dejemos que hablen De nuestra aventura Que digan lo que quieran De que estuvimos Una noche de locura La noche entera Hicimos el amor Tantas veces Yeah Yeah Aunque menos de las que te mereces Te mereces un millón de veces Solamente tú Con ese movimiento Y esa actitud Bailando lentamente Y a poca luz Puro más de cumpú En la esquina del club Del club Solamente tú Con ese movimiento Y esa actitud Bailando lentamente Y a poca luz 96 FM Sí amigos míos Ya Nos vamos Es hora Exactamente Que tengan Una hermosa Semana Y recuerda Estamos conectados Todos los días 22 horas Sí En vivo y en directo Correcto En vivo y en directo No 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 ¡Todo! 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 ¡Todo!